El Centenario de la Argentina invitaba a celebrar muchos logros. El Bicentenario invita a reconsiderar muchos fracasos. La pregunta fundamental con la que yo llego al Bicentenario es ¿Qué deuda hemos contraído con el proyecto de Nación? Y celebrar en este caso es reflexionar seria y rigurosamente acerca de la índole de todos aquellos aspectos que constituyen una hipoteca en la historia de la Argentina en relación al porvenir de la Argentina. La calidad de la democracia reconquistada es muy tenue porque la institucionalidad es fantasmal, la legalidad es aparente, la justicia social es una deuda no saldada. La Argentina está hoy mucho más cerca del siglo XIX que del XXI. Nuestra cultura política es muy pobre porque nuestra vida democrática está más cerca de la ficción que de la realidad. Las instituciones deberían ser el reflejo de la sociedad. Su propia debilidad expresa la desorientación de la sociedad. Pero algo ha ocurrido en la Argentina en el transcurso de este siglo XXI. En estos primeros años del siglo XXI, la ciudadanía ha pasado del escepticismo absoluto en la política a la conciencia de su necesidad. La dirigencia actual está frente a ese desafío y se tiene que capacitar porque la dirigencia es un síntoma de las pobrezas que padece una sociedad. Por eso hoy nuestra sociedad oscila entre una demanda de integración e interdependencia y una tendencia a la idealización de la figura francamente televisiva. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos esto. Es una pregunta muy difícil, muy difícil de ser sostenida. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? No buscar la seducción fácil de la promesa, sino la reflexión difícil del pensamiento. Dos cosas hay que garantizar, yo creo, en este momento en la Argentina. Una es la finalización del periodo constitucional de la actual presidenta. Para eso hay que contar con ella. Y si no se cuenta con ella, hay que garantizarlo igual. Y el segundo punto que me parece fundamental es esto. La pregunta, ¿constituye hoy la oposición una alternativa capaz de revertir este concepto del presidencialismo hipertrófico? La respuesta es no. No lo constituye, pero es indispensable que lo llegue a constituir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!